Amigos, hemos llegado hasta la calle Manuel Balmaceda en el distrito de la Esperanza Parte Alta. Lamentablemente, las extorsiones aquí continúan. En esta oportunidad, los afectados son una pareja de esposos. Aquí han dejado una carta extorsiva y además también han detonado un artefacto explosivo. Sí, un explosivo y una carta y en la carta nos... con palabras extorsivas, ¿no? Y pidiéndonos dinero. ¿Cuánto? 50 mil soles. La joven pareja se dedica a la compra y venta de chatarra desde hace nueve años y aseguran no haber tenido este tipo de problemas anteriormente. Solamente han dejado en la carta un número para que nosotros podamos comunicarnos y se están esperando que nosotros nos llamemos. Nosotros no nos han llamado. Anteriormente, los delincuentes les dejaron una bolsa que contenía una carta extorsiva y balas, pero debido a que esta fue lanzada al balcón, los propietarios no se dieron cuenta. Me di cuenta que en el balcón que tengo aquí en el segundo piso ha habido un papel. Entonces yo he cogido ese papel y me he dado cuenta que ahí hay otra carta, que ha sido la primera carta que han enviado. ¿Casi cuánto? La verdad es que no les sabría decir hace cuánto porque yo no me he dado cuenta, no uso el balcón que tengo casi. ¿Casi lo dejaron ahí? Sí, solamente lo han lanzado y lo han dejado ahí con una carta y con tres balas. Las víctimas ya realizaron la denuncia correspondiente. La madrugada de este lunes hasta la vivienda llegó personal policial y de serenazgo para brindar el apoyo correspondiente. El revisor general de los que turnos han llegado rápidamente al apoyo en el sector parte alta.